¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo matamos, vamos, tenemos la bomba de ADN Tenemos, tenemos, el life, vamos Life entretenido, de los que a vosotros os gustan Hay que deciros, vais a tener, seguramente Voy a tirarla porque se va a acabar la partida Y hay que deciros, gente, que voy a Haceros guía de clases también para sus fusiles ¿Vale? Porque es diferente, no da tiempo Ni a que explote, pero bueno, espero que os haya gustado el life Yo creo que me ha quedado bastante entretenido Dentro de lo que cabe, de lo que suelen ser los lives Y hasta la próxima, chavales Adiós, comentad también que ha sido en una partida Empezada, 31-1 que acabo de quedar Hasta la próxima